Muy buenas, bienvenidos al segundo episodio de la Hansa en esta serie de Europa Universalis 3 con el Death and Access 7.1. Vamos a continuar a ver qué pasa aquí. No podemos ir para el norte, menos mal que tenemos aliados a Dinamarca porque están aliados con Suecia y eso es un dolor. Están aliados con Suecia y con Noruega. Vamos, no son tocables ahora mismo. Yo necesito aliados más fuertes, la verdad, para poder ir a por Dinamarca y Brandenburg ahora mismo como está no es gran cosa. Igual la orden teutónica no aceptan. El puntazo sería si pudiera aliarme con Bohemia, pero vamos, es muy difícil ahora mismo. A ver, ¿qué vamos a hacer? Construir, tengo que construir mucho, 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 mucho. A ver, vamos a poner esto así. Y aunque voy a conseguir mucha infamia, o sea, joder con infamia, voy a conseguir mucha inflación. Vamos a decir que suba, pero no pasa nada. A ver, vamos a construir. ¿Dónde hay más impuestos? Primero los impuestos, que es lo más importante, y luego la soldadesca, que es lo segundo más importante. Vamos, diciembre. Pasa. A ver, guardando. Ahí estamos. Bueno, construyendo ahí para aumentar los ingresos, siempre está bien, aunque ganes un poquito de inflación, no pasa nada. Y con 36 de oro ya va de sobra, ya puedo bajar todo esto. Lo bajaré ahí en menos 10. Así va bien. Y en un año ya no tendré infamia. Vamos a cambiar la política interior hacia ofensiva. Como os digo, ya lo sabéis, necesito aumentar las soldadesca, sea como sea. Y bueno, estáis viendo que lo doy todo para conseguirlo. Bueno, como voy a necesitar dinero, realmente voy a necesitar mucho dinero a las construcciones. Quiero construir rápido, sí. La verdad es que sí. Vamos a empezar por ahí. A ver. Bueno, Flensburg. Te quedaste sin magistrado. Por poquito, pero te quedaste sin magistrado. A ver, ahora sí. Bueno, ya con eso se me llega. Voy a coger un candidato militar. No necesito diplomacia, por ejemplo, para bajar la infamia ni nada. Así que me lo puedo permitir. Y voy a poner esto en cero. Para investigar más. Y de paso, bajar la inflación. Ay, soledad. Soledad, soledad. Ni un mísero... Yo para qué quiero un artista, ¿no? No necesito un artista. Justamente eso, ¿no? Ay, necesito un Casus Belli para matar a... Para, no sé, conquistar algo. Que me den un núcleo en alguna población. No sé. Estaría bien. Suecia, qué pasada. Menos conquistas desde el principio ha hecho. Dios mío. Un embargo. Genial. Fijo. Voy a aprovechar yo para intentar invitar a la gente a... Ay, Dios mío. Nada. Estos no aceptan ni de coña. Estos están en su propia... En su propio núcleo. Bueno, o sea, en su propio centro de comercio. No van a aceptar. Pero a alguno de estos... Tengo que invitarlo. Y además... Si por alguna razón... Entran y luego se van, pues... Eso me beneficia. Porque me da un Casus Belli por haberse ido. Así que nada. Tengo que invitar. ¡Ay! ¡Payasos! ¡Hostia, Moscú, qué potra, ¿no? A ver si consigues vencer a la Horda de Oro, ¿eh? Que la verdad es un buen enemigo. Bastante... Bastante grandecillo, sí. Bueno, ganamos 25 al año, está bastante bien. Esto necesitamos... Mantenerlo ahí, subirlo como sea. ¡Oh! Inglaterra está en guerra con Noruega y Noruega está al lado de Suecia. Buena conclusión, Case. Pero lo que quiero decir es que Suecia ahora es un gran poder ahora mismo. Inglaterra es un gran poder y va a ser un muy gran poder. Me gusta que estén ahí tocándose. A ver si tienen alguna guerra que haga que se desestabilice esta zona. Y en cuanto Dinamarca quite esta alianza con Suecia. Yo la quitaré con ellos y les declararé la guerra. Y bueno, si me ayuda Brandenburgo... Sí, si no, pues yo creo que no porque no... No tengo suficientes tropas. Aunque si lo hago bien y mi flota es mejor, ganaré. Si mi flota es mejor, gano. Si no, pierdo. Vamos a ver cuánto me consume. No me consume nada la flota. Voy a construir más barcos. Debería construir ahí las iglesias esas, pero... No las necesito aún. Lo malo es que construir tantas así aumenta el valor. Al aumentar la demanda aumenta el coste. Pero bueno, ahora tenemos bastante pasta así que no hay tanto problema. A ver, una ronda más. Ah, sí. Yo creo que con estos barcos ya nos llega de sobra para vencer a la armada de Dinamarca. A ver. Vamos a intentar aumentar las relaciones con Bohemia, aunque va a costar muchísimo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Ah, y lo que debería hacer es mirar la misión que tengo ahora mismo. Vamos a ver. Ah, aumentar a 190 con Dinamarca. Pues voy a hacerlo. Cuanto tenga dinero, lo hago. Bueno, ya tenemos nuestros nuevos navíos listos para unirse a la flota. Y va a ser una flota bastante grande. Vamos a tener 40 y pico navíos que, oye, no está nada mal, eh. Para nuestro tamaño, casi 50. Vamos a mirarlo. Voy a darle a play. Esto es muy lento. A ver... Estabilidad. Vamos a mirar. La verdad ahora Bohemia tiene un ejército impresionante. La madre que los... Jo, yo quiero también ese ejército. A ver, navíos. Vamos... A ver las flotas. Que tiene la flota más grande. ¡Uh! Tiene la tercera flota más grande, eh. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Joder, los ingleses. 22 barcos de transporte. La leche. Bueno, los ingleses están en otro nivel respecto a esto. Así que tampoco hay problema. Mi objetivo, 57 barcos. La verdad es que estaría bastante bien. Vamos a mirar. Solo 0,7. 0,6. Voy a construir 3 galeras más. Vale, no. 8. No, no voy a construir esta que no quiero tener que cambiar la tesorería. Me apereza. Ahora sí. Otra más. Total, seguimos ganando bastante dinero. No estamos ganando inflación gracias al Banco Nacional. Es una muy buena idea, la verdad. Y bueno, hay que beneficiarse bastante. Si quiero una guerra contra Dinamarca, necesito tener una flota muy grande. Pero muy, muy grande. Porque además es que el problema más grande de todos es que están aliados con Suecia. Ese es el mayor problema de todos. Vamos a mirar qué ideas tienen la gente. Banco Nacional, sí señor. 7, 4. 6, 4. Ni yo cómo ando. 7, 4. Mira, mira, está bien. Casi 8, 4. Muy bien, muy bien. Pasta, por supuesto. Gracias. A ver. Alguna iglesia por ahí. Hosting, Lubeck. Y listo. A ver, un par más y listo. Quiero asegurarme una gran flota. Que pueda vencer a Dinamarca y a Suecia. Si no puedo vencer los dos no me sirve nada. Así que nada, tengo que currármelo. 19.000 tropas. Soldados de las narices que tienen. La madre que los hizo. Yo necesito más tropas, la verdad. 6, 3. Voy a reclutar unos caballitos más. Me van a venir de perlas, vamos. De perlas. Y nada, pues a mejorar esto. Mejorar lo otro, mejorar aquello. Mejorar lo otro, mejorar aquello. Tampas más. Un ejército de 12.000 no es lo mismo que uno de 10.000. La verdad es que creo que me lo puedo permitir. Acaso es lo que. Hago un 7.5 o un 8.4. 8-4 Venga, va Este tío Era muy bueno militarmente Sí, me lo voy a quedar yo creo Bueno, voy a coger a otro, a ver si hay suerte Hombre, es bueno Pero militar no es tan bueno No se puede pedir todo Aunque si cojo uno militar Pues al menos que sea bueno militarmente, ¿no? Para eso se pide, digo yo En fin No pasa nada, vamos a convertir a En general Vamos a ver 4-3 Como se nota, ese aumento se nota muchísimo Joder Pero bueno, yo creo que vale la pena Si estamos en positivo No hay problema Pero perdemos muchísimo más por mes ahora mismo La verdad que sí Bueno, ya que no hay nada que hacer Y está esto todo un poco aburrido Y no me gusta aburrir a la gente, la verdad Voy a intentar Hacer algo Meter aquí en la liga Meter aquí en la liga En la liga Hanseática A la gente Al menos hacer algo Y utilizar a los diplomáticos O dejarlos ahí muertos de risa Vale, ya han aceptado los dos Bien Muy bien Perfecto Y bien, ya tenemos La política Que podemos cambiar A ver Vamos a darle ofensiva Guerra contra bravante Mira, yo con poder hacer una guerra Ya soy feliz Lo que sea para hacer los aliados O sea Para Hacerlos mis vasallos Yo ya soy feliz Con tal de mover las tropas Y no manteneros aquí aburridos Mirando Al aburrimiento Porque además Me sale a mí la voz de aburrido ¿Sabéis? Y no me gusta A ver, vamos a ver Necesito permisos de paso Por todas partes Madre de Dios Espíritu Santo Madre mía Vamos a ver Tú Dame permiso de paso Gracias Mierda Creo que ahí tenía también Un casus belli A ver Te metes ahí ¿Tengo un diplomático más? Dime que sí, por favor No ¿Estás de coña? Ahí de primeras Qué chachi, ¿no? Voy a mirar Contra quién estoy en guerra Que estos me parecen Más que bravante Friestland Vale, vale Esto ya es otra cosa Estamos muchos en guerra Algo malo Algo malo Algo malo hicieron Vamos a enviarle ahí la ayuda Cuánto rebelde Cuánto rebelde Dios mío No, no los voy a... Ah, sí Tengo una idea Así mejor A ver si consigo ganar yo Mi parte de guerra Y consigo hacer los vasallos Al menos a estos Aunque Friestland No me pertenece a mí Este... No Este asedio le pertenece A Dinamarca Al menos a ver Qué puedo hacer yo ¿Quién es el líder? ¿Soy yo líder? No, no No creo Si me pongo el primero No creo que sea yo líder Gua, aquí en Nannibur Están Todo el día Con rebeldes Pobres ¿De dónde habéis sacado A ese ejército Cabrones? Esto no me lo esperaba yo Que sacasen A este ejército De la manga Y yo porque estoy aquí Solito Y nadie me ayuda Me pregunto 16.000 ¿De dónde sacas A ese 16.000 Cabrones? Yo Está claro que Con este ejército No puedo Así que Voy a salir de aquí Por patas Allá Tengo una muy buena idea Tú Asaltas Ganas Pierdes Moral Voy Te gano Te rindes Y capturo esto Ya que se quedará sin defensores El plan está bien Ahora que funcione Es otra cosa Dime una marca Dime que vas a perder Por favor Gracias No 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 Mierda Voy a interceptar a esos de ahí Me tienen hasta las narices A ver, dime que gano Sí A Breda Vamos a conquistar Breda Sí Hambre Buena esa ¿Ves? A veces Yo pienso Y me sale bien Bueno, voy a dejar aquí a los ejércitos Y yo creo que Brabante no puede tener más ejércitos Es imposible Pero por Dios, imposible que es Joder, Dinamarca Siempre jodiendo, tío Como soy Dios, lo juro, eh Eh, 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 un momento Venga, venga Todos vasallos Si me gusta O sea que yo me andaba en la guerra Hay que joderse, no lo sabía Bueno Pues está bien No me quejo Buah Yo lo siento por mi voz Pero la verdad es que estoy un poco sobado Estoy grabando esto muy, muy tarde Ya que, ya sabéis En total habré grabado 10 vídeos hoy Y estoy muy, muy cansado Yo os lo aseguro Pero bueno Lo hago por vosotros Y bueno A mí también me gusta este juego Así que ¿Qué os voy a decir? Vale Ultrex Se mete donde no le llaman Déjame retirar la tropa Gracias Vamos a mirar una cosilla Ultrex No Dime que llego antes 9 10 ¡Me cago en! Bueno Ahora estoy yo antes Vamos a acabar con ese ejército de Ultrex Rápidamente ¿Me estoy cediendo yo los dos? Sí, chachi No venís Os hago yo que vengáis, eh O voy yo, como veáis A mí me da igual Coño Cosa más rara Voy a mantenerlo Ya que tengo ahí alejadito con él Y nada A ver si terminamos esta guerra Rápidamente Hostia Perdí Puñetas Bueno Por una vez Dinamarca Ayuda De verdad No por joder Así que bien Tú Vasallo mío Alíate Gracias Voy a concentrarme solo en una ciudad En un territorio Porque la verdad es que No tengo ejército para más Así que no me voy a A desviar Oh Qué buena A ver Conquista esto ya Por Dios Ultrex Te anexionaría Pero Nah Me quedas lejos En junio Os ayudo Venga Va que es junio Que os ayudo Para Es que Sois tontos A ver Alíate Así Ganando aliados Poquito a poco Bien Bien Vamos a darnos prisa No da No da pa' más Aceptan Ya no hay guerra Todo perfecto Bueno Bueno pues Nos hemos ganado Dos vasallos Y dos aliados Ser vasallos Los tipos de aliados Que te cambien Así que Nada chavales Vamos a cargarnos A estos tíos de aquí No me interesa Ninguno de ellos Vale 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 Trier ¿Dónde estaba Trier? Ah Venga ya Hombre No me interesa Ahí Queda muy lejos Baden Bohemia Bueno Si No 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 Gracias Bueno muy bien Si en guerra Brabante Pero yo mi guerra La gané Y si Pase lo que pase Van a ser mis vasallos A no ser que Que los anexionen ¿No? Pero Yo cumplí No los han anexionado De hecho No Están en paz Bien Pues Vamos Bastante bien La partida Es muy Muy sencilla Muy Muy suya Pero Bien Va muy bien La partida Estamos Manejándonos Bastante bien Así que No veo mejor momento Para terminar Esta Este Let's play Este capítulo Este segundo capítulo Creo ¿No? Y Ir a grabar el siguiente Así que nada chavales Os veo en el siguiente capítulo Un saludo muy grande Y hasta la próxima